Ajonjolí de todos los mole. Y incluso aquellos estados que les llaman columpios porque en algunas elecciones son demócratas, en otras republicanos, pues bueno, el presidente está, Donald Trump, el magnate Donald Trump, está ganando estos estados columpio y se ve una victoria de Donald Trump contundente en las urnas. Por ello, la presidenta Claude Sheinbaum ayer en la tarde envía este mensaje y el día de hoy, pues la presidenta revela que esta mañana a las 9.30 tendrá una llamada telefónica, pero que además le envió una carta a Donald Trump para reconocer su triunfo. Reitera que va a haber buen trato entre México y Estados Unidos, nos va a ir bien a los dos países porque a los dos nos conviene tanto, a los estadounidenses les conviene que a México le vaya bien, como a los mexicanos nos conviene que a Estados Unidos les vaya bien, Arlene. También menciona que existe un récord en cuanto a exportaciones, donde México se ha posicionado nuevamente en este último mes como el mayor exportador en materia económica de Estados Unidos y vamos a escucharla. El día de hoy, a las 9 y media de la mañana, tenemos una llamada con el presidente electo Donald Trump. Ayer hice la felicitación, una vez que fue público el reconocimiento de la candidata, la vicepresidenta Harris, Kamala Harris, del reconocimiento de Trump. De tal manera como el presidente electo, como el ganador de la elección en Estados Unidos, de tal manera que ya no hacía falta esperar a los procedimientos de su colegio electoral, sino que ya había sido reconocido. Entonces, en ese momento le felicitamos y va a haber una buena relación. Envié una carta formal que ayer mismo llegó a sus manos, espero, por lo menos a su equipo. Y también planteamos felicitarlo personalmente. Entonces, nos informaron que el día de hoy, a las 9 y media de la mañana, para poder hacer esta llamada, que es una llamada cordial de felicitación. Y ya habrá momento para platicar todos los temas de la agenda bilateral, que son muchísimos. La estrategia que tiene México con Estados Unidos tiene muchos temas, muchas aristas y la agenda es amplia. ¿Qué temas son los principales que atienden México y Estados Unidos? El tema del comercio, porque somos socios comerciales, los principales cada uno de cada país, el número uno de cada país. Y también trabajamos juntos en temas de seguridad, seguridad en la frontera, que no haya tráfico ilegal de armas, que no haya tráfico de estupefacientes, principalmente fentanilo. Y también trabajamos en el tema migratorio. Desde el sexenio pasado, con la administración del expresidente López Obrador, se ha trabajado en el tema migratorio teniendo un enfoque distinto. Y hay que reconocer que durante la administración del expresidente López Obrador, se logró que Estados Unidos atendiera al tema migratorio no sólo con medidas coercitivas, imponiendo soldados en las fronteras, sino también entendiendo que la gente migra porque tiene necesidad de buscar una mejor calidad de vida, oportunidades que no tiene en sus lugares de origen. La presidenta Claude Sheinbaum hoy reitera que se va a seguir trabajando en Estados Unidos en esta estrategia migratoria y con este enfoque, un enfoque humanista que busca también atender las causas de la migración. Así lo explica esta mañana. Es una estrategia integral que desarrolló el presidente López Obrador y que nosotros le hemos dado continuidad y la estamos fortaleciendo. Tiene que ver con rescate de inmigrantes frente a situaciones adversas que puedan presentar a lo largo del territorio. Tiene que ver con permisos que se daban en la Ciudad de México y así el norte de lo que se llama CBP y que ahora se dan en el sur. Tiene que ver con los albergues, tiene que ver con la incorporación de migrantes en México al mercado laboral. Es una estrategia integral. Ir, recuerden que México sigue invirtiendo y lo vamos a seguir haciendo, como un ejemplo en Centroamérica, apoyando más que invirtiendo, apoyando a jóvenes para que no tengan que salir de sus lugares de origen. Entonces, una estrategia integral que en el 2024 permitió la disminución de 75 por ciento de la llegada de inmigrantes a la frontera norte. Entonces, vamos a fortalecerla ahora con el cambio que vamos a tener en el Instituto de Migración. Vamos también a darle una renovación al Instituto Nacional de Migración, porque atiende distintas áreas. Entonces, hay estrategia y hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Y si hay su problemática la vamos a saber resolver. Gracias. Gracias. Gracias.